Muy bien, exactamente, 9.46 minutos en la República Argentina, seguimos haciendo más pochitas noticias y ya está aquí, ya llegó, ya está él, don Ricardo Karlovich. ¿Cómo andamos, Nero? Hola, buen día. Viste que el cacho esta semana estuvo a full, ¿eh? Sí, sí, desconectó todo, de hecho. Sí, esta mañana el mío tampoco funcionaba. ¿No te equivocaste del auricular, no? No, 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 no me equivoqué nada. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, querido, con muchas expectativas, se viene un fin de semana largo, no sé cómo viene la rutina acá en la radio, ¿sabés algo? No. ¿Trabajamos luna y martes? Eso sí lo sabés, amigo, ¿viste? Eso enseguida te lo repongo. Así que estamos cerrando hoy la actividad radial hasta el miércoles. Claro. Bueno. ¿Vos qué vas a hacer el fin de semana? Trabajar, te voy a trabajar, como siempre, va. Buah, no está tan mal que un día trabaje tampoco. Tampoco es la pala y el pico, ni el hacha, ni nada que se le parezca. Bueno, viste, pero te pareces a mi hermano. Pero es un tabulo. Y hay que hacerlo. Alguien lo tiene que hacer. Así que agradezco la oportunidad de la gente del municipio, que nuevamente nos permite estar conduciendo la fiesta del río, la fiesta provincial del río negro. Allí nos ve con Gorocito. Están contentos, ¿no? Sí, está todo ocupado. ¿91% de ocupación? Sí, hasta ayer. Sí, y se aguarda mucha gente de los balnearios aledaños. Hay mucha gente que esté disfrutando el fin de semana largo en las grutas, en el puerto, en San Blas, que aprovechen alguna de las noches a venir a disfrutar del número artístico que les guste. Así que, y sobre todo el domingo, domingo y lunes, ahí se está trabajando en tareas de prevención porque puede que haya mucha, mucha gente, incluso en la ruta, ¿no? Ajá. Yo no sé si recordás cuando fue el ante año pasado, la fiesta del río con los palmeras. Sí. La ruta se cortó a unos ocho kilómetros. ¿Se cortó? Sí, por la hilera de autos, era tan grande la gente que venía de, por la ruta 3, tanto del sur como del norte, que hubo, en un momento hubo ocho kilómetros de cola. Mira, mira, hay espectáculos importantes. Todos, todos cierran gente del ámbito nacional con excelentes números, excelentes números locales y regionales, obviamente que hay que, como siempre, críticas y... Y no puede conformar a todo el mundo. Y algún bemol que se escuchó en las últimas horas, incluso con alguna movida en las redes. Sí. Pero, bueno, recién me estaban, justamente antes de salir al aire, me estaban pasando otras algunas cosas que están previstas que yo no sabía y que surgieron muy, pero muy lindas a última hora, así que va a haber más de una sorpresa en el escenario. Y recordemos que incluso está previsto una serie de sorteos el lunes, vas a tener la oportunidad de, en este caso, de llenar un cupón. Sí. Y participar de... ¿Sorteo de la moto? Un sorteo de una moto y un par de viajes, así que... Bueno, la moto la puso Cementos del Valle. ¿Ah, sí? Sí, señor. Qué bueno. Una moto 110 centímetros cúbicos. Qué bueno. Como siempre, Cementos del Valle colaborando... O sea que puedo hablar con vos y digo que sale ganadores con el 16, 847, 690 y... Dale por hecho. ¿Eh? Dale por hecho. No hay problema. ¿Querés necesitar una moto? Te la compramos igual. No, no. ¿Querés que te plotiemos la guitarra? ¿Vitana? ¿La podemos plotiar también? ¿Qué guitarra? ¿Cómo se llama? Buen día. ¿El inmenso vehículo que tenés ahí afuera? No, qué guitarra. ¿Cómo se llama? Un humilde gordini. Ah, está bien. Bueno. Parecido. Está estacionado otra al fiesta diciendo tuyo. Está bien. Muy bien. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sabés algo de la pelea entre Tortorielo y Juan Martín? Sí. Sí, porque a ver. ¿El despelote dónde se armó? ¿Dónde en tu programa? Una pochita noticia. Sí, no, pero me mandan mensajes, gente que está en Juntos por el Cambio. Sí. Pero muy duros de uno y otro lado, ¿eh? Sí, sí, sí. Obviamente que después para afuera no, pero los mensajes internos son terribles. Terribles. Parecen peronistas. Sí, bueno, sí son. Juan Martín es peronista. Sí, viene de ahí. El padre fue gran peronista. ¿Con el que trabajé? ¿Vos sabés que trabajé con el papá de él? Ah, no. Sí. Sí. Mirá, no puedo, no puedo leerte lo textual. ¿Alcanzás a ver? Sí. Así que arranca así. Dice, HP, estoy en aeropuerto, por eso voy a ver a Pato. Sí. Sí, y vos sabés que a mí me mandan uno, pero del otro lado. Este, que se nota que hay gente mayor, porque ¿sabés qué palabra usa? Ajá. Ese crápula. Claro. Bueno, el tema era, a ver, para la audiencia, hay una pelea ahí en la interna de Juntos por el Cambio en Río. Del Pro, en realidad. El Pro, el Pro, sí, sí. El tema fue así, le hago una nota a Aníbal Tortoriello, donde días anteriores se venía planteando de que los dos, Tortoriello y Juan Martín, ambos querían ser presidentes del Pro. Claro, ahí por ahí iba. Claro, entonces. Presidente del Pro. Del Pro, sí, sí. Entonces Tortoriello dice que él tiene derecho adquirido a ser candidato a diputado nacional, presidente del Pro, candidato a gobernador. Lo que él quiere, va. Sí, porque él dice que su imagen es la que mueve al Pro en Río Negro. Está. Él se dice que no era política, porque ya tuvo un mandato como intendente, ya es político. Y ahora, también se lo dije y en alguna manera me reconoció que tenía razón, de que ya es un hombre de la política, aunque dice que es diferente al sistema. Todos somos seres políticos, todos. Bueno, exactamente. Todos. Entonces, en esa charla, le planteo, en el reportaje a Tortoriello, que estaba la disputa con Juan Martín por la presidencia del Pro. Entonces me dice, no, ya no hay tal disputa porque yo voy a presidir el Pro y Juan Martín va a presidir la asamblea del Pro. Luego le doy por sentado, sí, sí, esto es así, ya está acordado. Publico la noticia, creo que no alcanzé a poner enter, el mapuchito, y empiezo a recibir esos mensajes, como el que acabo de ver, de Juan Martín, muy contento. Claro, feliz. Le manda saludos a la madre. Sí, 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 gente familiar. Sí, sí, un tipo, un vínculo bien familiar. Sí. Entonces me dice, no fue lo que acordamos. Dice, ¿por qué titulaste así, Raúl? Le digo, titulé así en función de lo que dijo... Tortoriello. Lo que dijo Tortoriello. No, pero no te puede decir eso. Bueno, llámalo a Tortoriello. Entonces C, fehacientemente, que él lo llamó a Tortoriello, en realidad empezó a mandar mensajes de WhatsApp, diciendo, estoy en el aeropuerto, rumbo a Buenos Aires, una reunión con Patricia Ulrich, dice, pero lo que le dijiste a Raúl Álvarez, a mí me tiene un poco ofuscado, se pone así con los términos de la época, en función de que no es lo que lo hemos hablado, y yo te dije que yo me bajaba a la presidencia, que podría llegar a presidir la asamblea, pero siempre y cuando pueda elegir quiénes estén dentro de la asamblea, y fundamentalmente no quiero que estén estos dos, y nombró a dos de Viedma. Ah, justo de Viedma. Uno de, un viedmense nacido y criado, y un viedmense venido y quedado. Ajá, está, y otro por adopción. Claro, exactamente. Está bien. O por conveniencia, que se yo. Está bien, bueno, no importa. Entonces, por cualquiera de las dos circunstancias, bueno, son esos dos que Juan Martín no los quiere en la asamblea de UPRO. A los que Tortoriero le responde, no te preocupes, si esos están, yo te los manejo. Ah. Palabras más, palabras menos. Está bien. O sea, dijo otra cosa en realidad, dijo también algo, pero bueno, son los piloteos. Mira la contenta de la gente de Viedma, mientras te estás escuchando. Y bueno, yo estoy diciendo la verdad, ¿qué querés que te diga? Bueno, yo soy sincero, no quiero a Somorrostro y a Gustavo Costanzo, ¿qué querés que te diga? Está bien. Está bien. Es la verdad, sino que, a ver, que llame a Juan Martín y me desmienta, que me desmienta a Tortoriero y la recalca. Está bien, está recalentando. No. Bueno, ese es el problema, de que Tortoriero toma decisiones y además dice que las tomó el conjunto. Eso es lo que hace calentar, hace calentar a la gente del PRO, hace calentar a los radicales, hace calentar a Juntos por el Cambio, porque en realidad Aníbal Tortoriero cree que él es el dueño de la imagen positiva de Juntos por el Cambio en Río Unido. Entonces él dice, soy candidato a diputado, la disputa que tuvo con Blanes a mí me pareció bastante acertada, ¿por qué? Porque es cierto, Blanes era diputado de Juntos por Río Negro y estaba interfiriendo en la interna radical para convertirse en candidato en el ámbito de Juntos por el Cambio. A ver, si está en Juntos por Río Negro, quédate ahí viejo, no eché la pelota en un partido, es mi pensamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho se lo dije a Blanes. Tiene que ver hasta con la honestidad intelectual. Bueno, por eso, de hecho se lo dije a Blanes, por eso lo puedo contar, pero también se lo dije públicamente a Blanes. Digo, sos diputado de Juntos por Río Negro y pretendés ser candidato de diputado nacional de Juntos por el Cambio. Viste, a ver, está bien que se quieran quedar contra los partidos políticos que van metiendo de Juntos, pero ser un poco más prudente, incorporan a los partidos a Juntos, no a Juntos dentro de Juntos, era como una línea interna, Juntos por Río Negro en el radicalismo. Entonces, por eso digo, en ese caso yo banco a Tortorilo cuando digo, no, ustedes no pueden pretender que Blanes sea candidato cuando el tipo de diputado es Juntos. Y eso fue en línea con el pensamiento de alguna franja radical. Hasta ahí, digamos que, bueno decir, bien Tortorielo. Ahora después dicen, yo soy candidato de diputado nacional porque la imagen buena es mía, yo soy el presidente del PRO porque la imagen buena es mía, yo soy candidato a gobernador, la están anunciando ya hace más de dos años, porque la imagen positiva es mía. Bueno, dijo, los otros algo estarán haciendo. Y también entonces lo dije a Tortorielo, fuera del micrófono y en el micrófono. Bueno, a mí me parece que Juan Martín, por ejemplo, es uno de los tipos que más visibiliza a Juntos por el Cambio desde el Parlamento, es el único que tiene, digamos, este otro regalo radical para el peronismo, digo, cuando lo ponen a Juan Martín dentro Juntos por el Cambio, el radicalismo perdió la posibilidad de tener por lo menos un diputado genuino dentro de la legislatura. Pero bueno, lo que sé es que hay que reconocerlo a Juan Martín, que el tipo tiene presencia. Sí, trabaja, difunde, hace bien el trabajo mediático. Claro, fundamentalmente se hace un buen trabajo mediático donde se mete en los temas nacionales, además está hiperconectado con Macri, con Rodríguez Larreta, con Vidal y con Bullrich. No es poca cosa, digo, a ver. Y a pesar de eso, el tipo sigue teniendo prudencia, porque hay un tipo que tiene prudencia, Juan Martín, cualquiera rompería, más allá del enojo, de estas cuestiones, de estas misceláneas que uno cuenta, es un tipo que genera consenso. Pero bueno, Tortoriero te iba a secar a entrar un muerto, porque el tipo, a ver, él tiene un yoísmo importante. Entonces ese yoísmo lo perjudica incluso al mismo, porque vos en política, a ver, tenés que tener un liderazgo, pero del liderazgo, decir soy el patrón de la vereda, hay una brecha. Por lo menos es lo que yo creo, ¿no? Está, está, bien. Y ya que estamos en política, ¿vos recibís los comunicados de prensa del frente de todos? Sí, todo el tiempo. ¿Querés te lo revié? No, gracias, no, no, si no tiene interés. Si me sacaron del buzón es porque no tiene interés de difundir. Me manda mucho Paola Calvo. Está bien, no sé, me sacaron del... No sé, yo no he dicho nada de eso. ¿Pero qué cosa? No, porque no sé si... Como decía Borges, querido, ustedes no son ni buenos ni malos. No, no, son incorregibles. No, son incorregibles. Porque no sé, ¿ayer te llegó algún comunicado del frente de todos? Sí, creo que sí. ¿Tema? No me acuerdo ahora en eso. A ver. Si no lo limpie porque... Sí, me imagino que mandas todo a papelera vos. Y muchas veces sí. Bueno, como yo les envío también eso, todo lo que yo hago. Entonces por ahí, este... Ah, le reenviás. Claro. Está bien. No, no, está muy bien. No, porque al menos... ¿Está sobre la ciudad de Santoro, puede ser, no? Ah, Santoro está hoy acá, en viernes. Está desde ayer. ¿Habrá ido a jugar al billar a Socorro Mutuo? Ajá. No, no sabía eso. No, 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 yo tampoco, pero a mí me da, Santoro me da esa imagen. Ajá. ¿Viste esos chantas porteños que están todo el día en los 33 billares? Claro. Ahí en Callao. Sí. Bueno, para mí es uno de esos. Para mí salió de ahí ese muchacho. Sí, no lo tengo ni recuerdo. Y no estoy insultándolo, es algo que habla muy bien de él, porque hay que saber jugar al billar. Totalmente. Y tener verso para todo, no cualquiera. Y acá tenemos dos importantes amigos que juegan... Al billar. Al billar. Ajá. No. El Socorro Mutuo. Porque, y no me extraña que difundan la llegada de Santoro, que no tiene mucho que ver con... Porque ayer fue el 24 de febrero, habría que avisar a los muchachos. Primer triunfo peronista. El peronismo, no es que uno se haya quedado en el tiempo, sino que para el peronismo las fechas forman parte de la liturgia. Claro. La muchachada no lo sabe. No, seguro. Pero, porque no son del palo. Seguro. Pero, y lo otro que, supongo, como a mí no me llega, pero supongo que estoy mirando a ADN que le publica todo, sobre todo al senador. Y seguro. Pero no ha dicho esta boca a mí el senador, ¿no? No hay uno que haya salido a defender la política exterior del gobierno nacional. ¿Te diste cuenta? No. No hay un... Disculpenme el término, que no es mi forma de hablar, pero esto me irrita mucho. No hay un mísero comunicado apoyando la postura que asumió el gobierno nacional ante una crisis mundial. Claro. Por lo que la política pasa, insisto, por una partida de Villar. Es más importante un jugador a tres bandas que el recuerdo de Perón y aquel hecho... Porque, no es un... Ayer lo decía acá en el cierre del programa, el 24 de febrero de 1946 armó un despeilote en la historia argentina. Terrible. Recién lo acabas de decir. Hasta Borges le dedicó a ese despeilote sus definiciones. Pero bueno, la muchachada, ¿qué podés esperar? Totalmente. Había una legisladora del frente de todos, voy a decirle el lugar, le paso la publicidad a las chicas, que son muy simpáticas. En la esquina de Roca y Las Heras hay dos verdulerías. Están enfrentadas una con otra. Sí, es verdad. En Viedma, ¿no? Sí. Bueno, como diría mi amigo recordado Raúl Palomino de La Plata, de la mano de allá. Sí. En la verdulería de la mano de allá. Hoy, por este tema del barbijo, yo ando de borra, anteojos oscuros, no me conoció a la señora seguramente. Aunque salió raudamente. No se le conoce a ningún proyecto. Va a completar ocho años como legisladora. En realidad es de las tuyas, en Maragata, pero cobra acá en Río Negro. Y quejándose por el valor de las bananas. Ah, tomá. Medio palo cobra la señora. Que además tiene a un hijo como el principal asesor y a una sobrina. O sea que todo queda en familia. Claro. Y lo tiene como asesor a su compañero, que fue funcionario de Néstor Kirchner, de quien hoy se cumple un aniversario de su nacimiento, ¿no? Tomá. Y yo digo, el mundo del revés. Son los mismos que después van al patio de las palmeras en La Rosada y cantan, Cristina, acá tenés tu gente para la revolución. Por supuesto. Pero que en la vida, le dije a la chica, le digo, ¿vos sabés quién es esa señora que estaba puteando por el valor de la banana? Es más, le devolvió un producto porque estaba a 20 pesos más caro que en otro lugar. Ah, bueno. Ah, claro. Impresentable la señora. No, no, impresentable es poco. Ahora, esa misma persona se llena la boca en las redes y allá, pero acá son gorilitas disfrazadas. Son de ustedes, están más cerca de ustedes que, están más cerca de Tortorino. Les encanta Tortorino. Todo lo que es descartable es nuestro. Ustedes son Teresa de Calcuta. No, no, no. No, al contrario, Raúl, te estoy hablando que no hay que ver. Al contrario, lo de ustedes es mucho más honesto. Bueno, no tengas dudas. Por lo menos somos más transparentes. Claro, no, no, estos son como el tero, viste, cantan acá y tienen los huevos allá. Exactamente. De este error. La verdad, de este error. Nos vamos con dos noticias animalescas, ¿te parece? Sí, dale, si sos tan amable. Hay animales sueltos, vacas, concretamente, una vez más, en toda la costanera de Patagones, entre Piedra Buena y la primera baja, entre la primera y la segunda baja. ¿Hay vacas? Vacas sueltas, permanentes, a veces se meten en el náutico Piedra Buena y hacen desastres. Está bueno que haya vacas sueltas. Sí. Que no se entere de tu otro amigo, porque... Claro, yo no se va a buscar. Totalmente. Bueno, la última es animalesca, pero se trata de un tipo, de un hombre. Sí, ¿qué pasó? Yo publiqué un videíto de la clínica veterinaria de Gastón Salove, que está ahí, es el yerno de Cedrés, está en Italia, y Zubipacha, en Patagones, donde estaba la vieja farmacia de Cedrés. Sí. Como decís, la vereda de enfrente. Sí, sí. Bueno, ahora la veterinaria de Gastón está ahí. Ah, mirá vos. Entonces, el otro día fui, no te voy a poner el videíto, No, estoy bien. Pero te muestro la foto del perro sentado en la puerta, esperando para entrar. Ajá. Entonces se me ocurrió una joda ahí. Los clientes van solos ahí. Una joda con verdad, claro. Una joda con verdad sería. Entonces puse, mirá si será bueno este veterinario. Que van solos los perros. Avanzo Olo, Gastón, que es el tío, viste, porque, a ver, viste que a los animales le cuesta ir a los veterinarios, como a nosotros el médico. Sufre un pobrecito. Entonces, pero el perrito estaba ahí, esperando, entonces le hice un video, yo te digo, terrible lo de la gente para con Gastón Salgo. Por eso me parece que está bueno destacarlo, digo, ¿no? Dice, excelente atención, Gastón, un genio, Gastón, con tanto amor y dedicación, Gastón, y los más, un gran tío para nuestras mascotas. Qué lindo. Pura vocación, Gastón, un capo, el mejor excelente profesional y ser humano que cuida de las mascotas con tanto amor y que realmente da gusto dejarlo bajo su cuidado. Eternamente agradecida por su gran atención, es a mi bebé perruno. Sí, dice, un excelente veterinario. No se fija cuánto te va a cobrar, sino el tratamiento y cuidado de los animalitos. Siempre repredispuesto a ayudar. Eternamente agradecida por el tratamiento efectivo de mi gordita, como le decís vos. Qué lindo, Che. Muy bueno, más que conforme, excelente profesional, un genio, gracias Gastón por todo lo que das, excelente. Bueno, te podrías seguir la cantidad de comentarios en el mapuchito que hay todos, porque hoy te vas a encontrar alguno que siempre te tira un piedrazo. Nada, no hay uno que diga... Algo malo. Nada. Excelente lo de Gastón Salgo. Qué lindo. El Gastón es de Carlos Casares, de los pavos del Toro Moura. Del Toro Moura, sí. ¿Vos sabías que el Toro Moura tuvo una novia acá? No, conozco, tuvo un montón el Toro en realidad. Bueno, pero acá. No, esta no. Una Maragata... Como Julio Sosa. En realidad, más que Maragata, es más cerca de mis pagos. ¿Ah, sí? Que Maragata, pero... ¿Ya prescribió, contame el nombre? No, 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 no. Radicada en la comarca. Y los patadores son todos radicales. Es más, por eso sé qué es lo que le gustaba tomar al Toro Moura. ¿Qué tomaba? ¿Sabías que el Toro Moura no tomaba alcohol? No. ¿Ni siquiera tomaba vino en los asados? No. No le gustaba. Bueno. ¿Sabés qué tomaba? ¿Cuál era la bebida preferida? Anotaste lo que te gusta para cuando hablés con la gente del TC y corroboralo. El Toro Moura tomaba Fanta con crema. Es verdad. ¿Sabés quién me lo contó eso? La mamá de Gastón Saró. Viste que son de Casares. Allá por fines de diciembre, mientras vos trabajabas y yo disfrutaba mi periodo de vacacionar. Sí, sí, pero la gente ya lo sabe eso. No, bueno, antes que me lo digas. No, pero no tiene por qué andar hurgando las heridas. No, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea que, lunes y martes, él puede no trabajar. Yo tengo... ¿Ustedes no van a venir lunes y martes? No, no. Porque yo tendría que venir, muchachos, tengo que... Yo cobro por día la publicidad. Fue como la casa esa de venta de algún lugar, fui por semana. Claro, está muy bien. Hoy cerrá el programa 10 minutitos antes, te enseñamos cómo operar y te operás solo. Uh, sí. Ah, mirá, qué va. Típico, creo. La soberbia de los operadores. Quiere que trabajemos nosotros. Claro. Cobra él y trabajamos nosotros. Y cuando él se toma todos los días, que se va a facturar, porque ni siquiera se va a descansar, se va a facturar. Sí, sí. Bueno, me decía... Te decía, la mamá de... Estuve hablando con la mamá de Gastón y con el papá, que estaban en Patagones, y por supuesto, cada vez que me encuentro con uno de Cazares yo hablo de Mouras, porque no sé si vos sabías, pero seguramente sí. Mouras en Carlos Cazares es como Seferino en Chimpay. Me imagino. Y te puedo asegurar, te lo firmo, que no es un centímetro menos. Es más, no sé si no es más Mouras en Cazares que Seferino en Chimpay. Vos vas a cualquier comercio de Cazares, hay una foto del Toro Mouras. Y además lo de Cazares le hablás de Mouras y listo. Qué hermoso. Bueno, conozco a la madre de Mouras, tengo ahí un poquito de fotos, está el Museo de Mouras en Cazares, que le hice alguna gestión, mirá con quién, con Florencio Randazo, por el tema de cambiar de lugar el museo, para llevarlo a la ruta 7, para que la gente que pasa por frente a Cazares, en vez de tener que entrar a Cazares, lo pueda ver ahí. Así que en poco tiempo más seguramente va a estar inaugurado el nuevo Museo de Mouras en Cazares. Conozco a la madre, te decís, y hasta me dio una llave del panteón de Mouras, y voy a contar algo que se dice en Cazares, secreto a voz, digamos. Bueno, nunca lo van a reconocer públicamente, pero te dicen que, esto que hablaba, que el toro tuvo una novia en esta zona, y así como Fangio, y bueno, como Maradona, y etcétera, que después del caso del toro, después de muerto, le empezaron a aparecer hijos. Entonces, el único reconocido es Robertito. A la mano le gusta el fútbol, le gusta el tenis. Está hablando con su mamá también. Y en Cazares está el mito, vamos a decirlo de esta manera, de que el toro, en el Museo de Mouras, en el Panteón de los Mouras, en el cajón de Roberto José Mouras, hay otro tipo. Y que a Mouras lo cremaron y sus cenizas estuvieron esparcidas por los campos de Cazares. Entonces, cada vez que viene alguien y dice, en un caso de ADN, para ver si soy hijo de Mouras, siempre da negativo. Aparece en esa, claro. Porque dicen que no hay posibilidad que sea el toro. Bueno, pero es un secreto a vos, es un mito, una leyenda, llámalo como vos quieras. Bueno, y la mamá de Gastón me contaba que ella trabajaba en el hotel de Carlos Cazares, donde el toro Mouras iba todos los días a las 5 de la tarde a tomar el té. Entonces, que se quedaba de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y que en esas 3 horas, en esa época no había celular, carburando, campeones, todos los programas de deportes del automovilismo nacional, querían hablar con el toro Mouras. Llamaban al hotel. Llamaban al hotel. La mamá de Gastón los atendía, atendía, dice, a Caíto Leñán y a González Roux, como nombró muchos, ¿no? Y decía, ya le paso con el toro que está acá. Entonces, el toro se paraba y atendía a los medios nacionales que iban todos los días, rigurosamente, de 17 a 20, estaba en el hotel de Cazares. Muy bien, ¿qué más querés que tenés? Y tomaba la Fanta con crema. Exactamente. Que mi amiga le supo servir también. Toma. Bueno, me están avisando del hospital Raúl que en el marco de la fiesta del río van a estar vacunando contra el COVID y además dando información sobre varicela e inmunización contra la varicela. Muy bien. Se va a realizar el control de depresión arterial y habrá también consejos en salud sexual y hábitos saludables. Se entregarán preservativos en forma gratuita. Va a estar la gente del hospital Satieji. Sería más o menos así. A ponerla responsablemente. Digo, la carpa en el lugar de los hechos para que con la contingencia climática no haya problemas. Hacés el mismo chiste que hace 35 años. Bueno, mira, vos, justo vos, fundamentalista, como te dijo Rumec, que venís con las 20 verdades. Chao, me voy. Chao, vos fue de largo. Ahora me enojé yo, ahora me voy con Rumec. El miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Bueno, mandame un mensajito el fin de semana, por lo menos. Sí, señor. Bueno. Vos también. Cuídate mucho. No tomes frío. Sí, voy a tomar, va a ser 11 grados el... Bueno, ¿querés te presto una chalina? No, tengo canje, gracias. Ah, tenés canje. Sí, por supuesto. Mirá vos. Uh, mejor me voy. Por supuesto. Él me lo hizo decir. Los dos estamos suspendidos, dijo. Pero él me lo escribió. Uh, vino el... No, por lo del chiste. Vino el único que labura acá. El flaco allá, el único que labura. ¿El que tiene la boca tapada? El de la gorra. El de la gorra. A vos te está reivindicando. El de la gorra verí, digo. Ah, bueno. Para mí vos sos el único que labura. ¿Y si? ¿Tenés alguna duda? Él dijo que tiene que trabajar luna y martes, que vos tenés que venir a operarle. Uh, te están mandando. Yo no dije eso, Van de Goethe. Yo pregunté a él y si va a haber radio durante luna y martes. Nada más. No dije eso. Hace 20 años que laburan esta empresa y no saben que los fallados no venimos. Bueno, chau, Valván, te tenés que ir. Es como decir, perdón, perdón. Si no va a poder. ¿Por qué no? Porque va a terminar destruido, señor. Oh, vos. Claro, si después de ese no, si tenés el escenario. ¿Y qué tiene que ver? Vas a tomar frío, vas a cansar. No, no, estoy vivito y coleando temprano. ¿Por qué está el cóndor de Colombia y después tuvo Daniel Simenés? Sí, después tuvo Daniel Simenés. Bueno, pero... Por eso te inventaron el feriado, para no pasar su falta. Gracias, chicos. ¿Era para que no pases vergüenza, mirá? Muchas gracias, chicos. Lo he dicho, caíte. Gracias, eh. Váyanse a la red. Chau, Valván. Buen fin de semana. Chau, buen fin. Pórtate bien.